Música Alguien ya se siente mejor Música Ese Ori que nos acompaña Hola nene negro Oye, oye que haces Estoy entendiendo lo que tú dices Mami te dije que Esa historia está buena verdad Como que tú no te vas a cuputar Que es eso Te dije Dime en español Como se dice Como se dice en español Como se dice en español Ok, pero dímelo en español Dí, tengo una idea Tengo una idea ¿Cuál? Yo tengo una idea Vamos a comer el almuerzo Ahora no ¿Sí? ¿Tú sabías que cuando mami te dice Que hagamos algo Tú no le vas a decir a mami No Tú dices a mami Ok, mami Ok Y así obedeces Por ejemplo Luna, vamos a comer el almuerzo Ok, mami Pero cuando termine De jugar Y es que ya terminamos Mira Ori Pobrecito está cansado No, no terminamos Me dale cariñito a Ori ¿Le vas a poner un qué? Este es un repelente ¿Un repelente? Ok, mami Pon el repelente a Ori Dale cariñito a Jojo No ¿No? Suave Mami no Suave Suave con Joji Ay, Ori Mami Tienes que ser suave con Ori Mi amor Vamos pues a comer Te vas a comer Todo el almuerzo Tienes que ser suave con Ori